W.I.R.I.E.L.A. This is your boy Frankie J. presenting to you, DJ Alex, an excuse since you heard. I ain't playing when I'm saying the world is mad. I got a six cents, I see the seven cents, de vida. Ya tu sabes que somos animales, la ciudad medio la llave. En Miami las mujeres están calientes, en Puerto Rico las mujeres están calientes. En Cuba las mujeres están calientes, pero oye, ten cuidado con las mujeres por la mente. Suave con las tigeras, el pato, el rocchio tiene visa, gacha. Pero pilla de eso, deja que le garga todo el peso. Viendo cadenas, ella mató. La cosa está buena, bailando el record. Hay que imitar entre tú y yo, perdiendo el temor. Viendo cadenas, ella mató. La cosa está buena, bailando el record. Hay que imitar entre tú y yo, perdiendo el temor. De bailar. Rompiendo la cadena, pelando la zona, de día dormilona, de noche mujer amazona. 1500 personas, planifica con tu amiga y hágame una cerrona. Si se postula tiene mi voto. En tu cuerpo yo soy de voto, yo te cuento a un terremoto. Voy pa' tu casa, me voy a meter con el voto. No se la ve, yo puedo ser el piloto. Diego, enseguida me le pego. Dale, dale, dale. Que ella sabe cómo me prego. Dame eso, le hablo, me entrego. Diego. Perdóname, Guille, pero te hueste. Es el clínico.